¡Suscríbete al canal! ¡Mole! 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 Y no le cabe la lengua, no le cabe la lengua, no le cabe Y cuando no le cabe, pues no le cabe la lengua ¡Mole! 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 ¡Que lo que estás! ¡Que lo! Ustedes no vieron nada, ¿ok? Mi carrete lo mandé a arreglar con Rodolfo Carrera En Fishing Island se los recomiendo muchísimo Perfecto el servicio Te atienden Perfecto, así que Saludos a Rodolfo Carrera A Jorge Acosta A Guadalupe de Loafish A Gabriela Garibay A todos los pescadores Y a todas las personas Así que mañana Vamos a ir con Rodolfo Para ir por nuestro carrete porque está en servicio Buenas noches, me voy a dormir ¡Gracias! 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 Aquí en Topolobampo estamos con Chema, saludos Chema, estamos con Jorge, y ahorita vamos a estar con los robalos y con los paros, y vamos a pescar con todo esto y me voy a quitar de aquí porque soy un estorbo nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.